¡Ay, Señor! ¿Cómo están ustedes hoy día? ¿Bien? ¿Sí? Bien, qué bueno. Bueno, es un domingo un poco extraño, ¿cierto? Es uno de esos domingos que sabemos que parece que el virus como que está reapareciendo, pero que no sabemos qué es lo que está pasando. Tenemos muchas personas en este momento conocidas que están infectadas con el virus, pero nosotros oramos que se puedan recuperar pronto y que esta nueva variante que salió pueda simplemente pasar rápido y que no tengamos más cosas que poder lamentar. Pero queremos darles las gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Si esta iglesia es nueva para usted, quiero darle la más cordial bienvenida de parte de nuestra iglesia. Me llamo Josh, soy el pastor de esta iglesia. Si nos están viendo ahí en línea también, le damos la más cordial bienvenida. De hecho, no sé si hay alguien que esté aquí por primera vez, pero lo que quiero hacer es algo que hacemos todos los domingos. Que si usted, esta iglesia es nueva para usted, voy a contar hasta tres, usted va a levantar su mano y la va a bajar. Y simplemente le vamos a dar un tremendo aplauso de bienvenida. Uno, dos, tres, levanta su mano, la baja, ¿cierto? ¿No hay nadie nuevo hoy día? No, parece que no. Quizás en línea. Sería extraño que estuviera levantando su mano así solo en un café, ¿cierto? Entonces, si levanta la mano, nadie va a saber por qué, pero nosotros sabemos por qué y damos las gracias por estar aquí con nosotros porque ya sea que estén aquí físicamente en persona o nos están viendo en línea, también quiero que usted sepa que esta es su iglesia y estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Bueno, nosotros comenzamos un ayuno ayer y quizás la razón por la cual algunas personas no están aquí hoy día es porque el ayuno fue demasiado y no se pudieron ni siquiera levantar en la mañana por el sufrimiento. Quizás no, no lo sé. Pero tenemos a 74 personas que estamos ayunando todos juntos, así que quiero darle más cordial bienvenida a este ayuno y va a ser una bendición para todos nosotros. También quiero decirle que la próxima semana estamos comenzando una nueva serie, una nueva serie de mensajes. Y esta serie se llama Desenmascarados. Ahora, no tiene que ver con la máscara del corona, ¿cierto? Tiene que ver con que nosotros podamos presentarnos ante Dios tal cual como somos. Y de eso vamos a estar hablando durante las próximas semanas, comenzando desde el próximo domingo. Así que bueno, comenzamos entonces con el mensaje de hoy día. Hoy día nosotros estamos hablando un poco respecto a la visión de nuestra iglesia. Hemos hablado respecto a diferentes cosas, ¿cierto? Durante el año, pero lo que quiero hablarles a ustedes hoy día un poco respecto a la visión de nuestra iglesia. Es hacia dónde nosotros vamos y qué es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón respecto al futuro de nuestra iglesia. Así que vamos a ir a Mateo capítulo 9. Si tienen su Biblia, por favor busquen Mateo capítulo 9. Si no, no se preocupe, tenemos ahí en la pantalla, tenemos el versículo. Mateo capítulo 9, comenzando desde el versículo 35. Dice así, dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando a las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo Jesús a sus discípulos. Quiero hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Usted qué está esperando con ansias? ¿Cómo se ve el año 2022 para usted? ¿Se ve como un año prometedor? ¿O se ve como un año, no sé qué va a pasar? Ha sido como desde el 2019 que ya perdí toda esperanza en pensar que el futuro va a ser bueno. ¿Le pasa de repente? A mí me sucede, muchas veces miro hacia el futuro y digo, espero que las cosas mejoren, pero no lo sé. Pero a mí personalmente lo que me ayuda, y quizás le pueda ayudar a usted también, es tratar de pensar en que las cosas van a mejorar. A veces no hay ninguna garantía de que las cosas van a mejorar, pero a veces poner en nuestra mente la convicción y la certeza de que el futuro va a ser mejor, a nosotros nos ayuda. Por ejemplo, yo el próximo año me puse una meta, quizás ya se los comenté. Voy a aprender a hacer surf el próximo año. Alguien me dijo, pastor, tenga cuidado, usted no está cada día más joven, está cada día más viejo, así que por favor váyase con cuidado. Y yo lo sé, yo lo sé, pero igual lo voy a intentar. Son cosas de ese estilo que a mí, por ejemplo, me ayudan, porque digo, el próximo año voy a aprender algo nuevo, ¿cierto? Eso me ayuda. Creo que nosotros hoy en día estamos en una, obviamente estamos en una pandemia, ¿cierto? Hemos hablado respecto a esta pandemia, pero no solamente estamos en una pandemia del coronavirus, sino que también estamos en una pandemia de falta de esperanza. Muchos de nosotros tenemos falta de esperanza, tenemos falta de poder pensar en un futuro mejor. Ahora, yo entiendo que la vida muchas veces es difícil, y es difícil poder imaginarse que mañana va a ser mejor que hoy día. Pero quiero recordarles que si nosotros somos cristianos, nosotros somos seguidores de Cristo, la vida puede ser, pero lo peor, lo peor, lo peor. Pero sabemos que al final del día tenemos nuestra esperanza de gloria que está en Cristo Jesús. Tenemos que recordarlo, porque ese tiene que ser nuestro enfoque, esa tiene que ser la base sobre la cual nosotros nos paramos. Pero estamos en una pandemia de desesperanza, y muchas veces nos pasa a nosotros también individualmente. Pero lo que es cierto para nosotros individualmente es también cierto para nosotros como iglesia colectivamente. No precisamente en nuestra iglesia, pero en la mayoría de las iglesias dentro de Estados Unidos. No sé si usted lo sabía o no, pero las iglesias se están cerrando. Las iglesias se están cerrando a través de todo el país. Todos los años hay 3.700 iglesias en Estados Unidos que se cierran todos los años. Leía una estadística durante la semana pasada que una de cada 5 iglesias en Estados Unidos cerraron completamente dentro de los primeros 18 meses de la pandemia. Estamos en una pandemia de falta de esperanza dentro de las iglesias. Y las iglesias que todavía continúan, el mismo estudio salía de la compañía Gallup, decía que las iglesias que volvieron, que continúan como nosotros, que están al 50% de la asistencia que tenían antes de COVID, o si no, menos que eso. Hoy en día hay una pandemia de desesperanza dentro de las iglesias. Entonces, la pregunta que le quiero hacer hoy día es qué es lo que hace que nuestra iglesia sea diferente. ¿Por qué nuestra iglesia todavía está aquí? ¿Por qué nosotros seguimos viendo gente que viene a nuestra iglesia, gente nueva que viene a nuestra iglesia prácticamente todos los domingos? ¿Cómo es posible que en nuestra iglesia bautizamos a 26 personas el año pasado? Esas son muchas personas. Es una persona domingo por medio. Cada un domingo sí, otro domingo no. Así nos fuimos el año pasado. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hace diferente a nuestra iglesia? ¿Cómo nosotros hemos podido resistir durante tantos años? ¿Usted sabía que nuestra iglesia tiene 152 años de edad? 152 años. Esta iglesia ha estado aquí durante 152 años. Para darle un poco de perspectiva a esto, nuestra iglesia se fundó cuatro años después del asesinato de Abraham Lincoln. Cuando nuestra iglesia se fundó. Llevamos mucho tiempo, mucho tiempo. Y Dios ha bendecido a esta iglesia durante mucho tiempo. ¿Pero qué es lo que ha permitido que esta iglesia siga en pie? Que siga funcionando durante tantos, tantos años. Porque el ministerio no es fácil. Alguno, me acuerdo que se me acercó una persona un domingo, esto fue hace como un año atrás. Me dice, oiga, pastor, ¿usted qué se dedica? A veces hay personas que piensan que el ministerio es solamente el domingo, que yo predico el domingo y que después, durante toda la semana estoy en mi casa viendo televisión, ¿cierto? Pero fue algo simpático. Pero la mayoría de ustedes saben que el ministerio es un trabajo. Es un trabajo, ¿cierto? Y un trabajo que es, no es un trabajo fácil. Yo sé que todos tenemos trabajo y que ningún trabajo es fácil. Pero es difícil. Es difícil el ministerio. Y si usted me pregunta cómo yo podía describir lo que han sido los últimos dos años y medio que yo he estado en esta iglesia, me recuerda una vez cuando casi me ahogué en el mar. Y eso me recuerda a cómo han sido los últimos dos años y medio en la iglesia. Amo mi trabajo, por si acaso. Yo amo mi trabajo. Pero cuando me estaba ahogando, me acuerdo que sacaba la cabeza por un momento, trataba de respirar un poco y venía la segunda ola. Y sacaba un poco la cabeza y venía la tercera ola, ¿cierto? Eso ha sido un poco, si usted se da cuenta, el último tiempo dentro de nuestra iglesia. En marzo del año 2020 o 2019 fue el COVID-20. ¿19? ¿20? March 2020, ¿cierto? March 2020. Apareció este virus desconocido que escuchábamos, ¿cierto? Estaba pasando. Y uno decía, el coronavirus. Y dice, pero la corona es una cerveza, ¿no? Y uno se confundía, ¿cierto? Y la venta de las coronas empezaron a bajar porque pensaban que había algún tipo de conexión. Luego lo empezaron a llamar el COVID-19, ¿cierto? Y después nos dijeron, hay que quedarse dos semanas en la casa. Y luego podemos salir, ¿cierto? Y todos dijimos, oye, qué bueno, dos semanas no es ningún problema. Pero luego se empezó a extender. Empezó a haber algunas tragedias, ¿cierto? Luego comenzó la crisis del papel higiénico, ¿cierto? No había por ninguna parte. Comenzó la tensión racial, la inestabilidad política. Y de repente COVID desapareció. Y a los 30 minutos volvió de nuevo, ¿cierto? Y así fue, y así fue. Y así fue durante todo este tiempo. Y yo no sé si usted sabe, pero en el seminario a uno no le enseñan a cómo lidiar con el COVID. Entonces tuvimos que tratar de ver la forma de poder permitir que esta iglesia siga funcionando dentro de todo lo que estábamos haciendo. Y yo quiero decirle que nosotros pudiésemos habernos rendido. Haber dicho esto demasiado, no vamos a seguir. Pero hay algo que nos permitió seguir, continuar hacia adelante. Y esto no es algo nuevo. Porque la razón por la cual le digo que nuestra iglesia lleva 152 años es porque eso es importante. Porque hay algo dentro del espíritu, dentro del ADN de esta iglesia que no permite que nosotros nos rindamos. Y vamos a seguir adelante, y vamos a seguir adelante, y vamos a seguir adelante. Si usted sale en el lobby, se va para la izquierda, se va a dar cuenta que hay una placa ahí. Y en esa placa hay un listado de todos los pastores que pastorearon dentro de esta iglesia en los 152 años. Y yo cuando pienso en esos pastores, y pienso no solamente en los pastores, sino que en el cuerpo de liderazgo que esos pastores representan, yo pienso en todo lo que ellos tuvieron que vivir. Piénselo. La Gran Depresión del 1930. La viruela. Vietnam. La Guerra Fría. 9-11. Pearl Harbor. El asesinato de JFK. O sea, hay un sinnúmero de cosas que todos estos pastores tuvieron que pasar, pero ellos estaban determinados a seguir. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. No importa lo que pase. Y nosotros tenemos eso dentro de este ADN de nuestra iglesia. No pasar a ser simplemente una estadística más de iglesias que se cerraron. Entonces, la pregunta que quiero que nosotros nos hagamos como iglesia y también individualmente, es qué es esto que permitió que nuestra iglesia siguiera adelante sin importar. Que perseveráramos. ¿Qué es lo que fue? Dos cosas. Uno, la fe. La fe. Y número dos, la esperanza. La esperanza. Por eso que decía al principio, porque lo que es cierto para nuestra iglesia también es cierto individualmente. Quiero que usted está pensándose al futuro. ¿Tiene fe en que las cosas van a mejorar? ¿Tiene esperanza en un mejor futuro? Y la pregunta no es solamente para usted, sino que nosotros como iglesia. ¿Cómo estamos viendo el futuro? ¿Estamos pensando que vamos a comenzar a decaer como iglesia? ¿O estamos pensando que no importa lo que pase, nosotros vamos a continuar porque tenemos un llamado y vamos a seguir porque sabemos que cuando Cristo está con nosotros, que nadie nos puede interponer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Mire, Hebreos 11.1 dice así. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. La certeza o la convicción de lo que no se ve. Ustedes pueden pensar que yo estoy loco. Pero yo tengo la certeza de que los mejores días de nuestra iglesia están por venir. Yo realmente lo creo. Yo creo que todos estos espacios van a estar llenos en un tiempo más. Yo creo que nuestro ministerio de niños va a estar lleno. Yo creo que va a venir gente que no solamente vamos a tener 26 bautismos, sino que todos los domingos vamos a estar bautizando gente dentro de nuestra iglesia. Creo que vamos a ver matrimonios que van a estar restaurados, que vamos a ver familias que van a estar restauradas, que vamos a tener salvaciones dentro de nuestra iglesia. Yo lo sé. Tal cual como yo sé que estoy mirando a Morgan en este momento, que entra caminando ahí. Yo estoy seguro. Tal cual como la estoy viendo a ella, que no me entiende nada de lo que le estoy hablando. Tal cual como yo la veo a ella, es como yo creo que esto va a ser cierto. Lo creo con todo mi corazón. Tengo la certeza y la convicción de que así va a ser. Entonces, yo pienso que nuestra ciudad va a ser alcanzada con el mensaje de Cristo. Yo lo creo realmente. Después le voy a tener que explicar lo que pasó, porque no sabe lo que pasó. Pero yo realmente lo creo. Tengo la certeza y la convicción, la garantía en mi corazón que así va a ser. Y yo creo que los líderes que vinieron antes que yo, tenían también esa misma certeza. Es por eso que nuestra iglesia se ha sostenido a través del tiempo. Es esto lo que los mantuvo en marcha. Es lo que a mí me mantiene en marcha. Entonces, lo que quiero hacer esta mañana, en los minutos que me quedan, es poder darles un poco de una visión respecto al futuro. Quiero darles una visión de lo que yo veo que va a hacer que nuestra iglesia no sea solamente una iglesia más, sino que nos va a hacer a nosotros parte del llamado de Dios para nuestra iglesia. Estuve en un retiro hace unos meses atrás. Fue en el mes de octubre. Estuve en un retiro, estuve tres días ahí. Y en un momento sentí, bueno, como pastor uno puede decir, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, pero este fue un momento muy especial, en el cual yo sentía fuertemente que esto era algo para nuestra iglesia. Y me llevó al libro de Jonás. El profeta Jonás es un libro de cuatro capítulos. Y una historia muy conocida, ¿cierto? La historia de Jonás, ¿cierto? Es un profeta que Dios llamó a la ciudad de Nínive, ¿cierto? Y no quiso ir a Nínive porque eran los enemigos, eran los asirios, ¿cierto? Y eran enemigos de los judíos. Entonces, él decide, no, no voy a obedecer a Dios, aunque el llamado fue muy claro, no voy a obedecer a Dios, me voy a ir a otra ciudad que se llama Tarsis. Y se fue a Tarsis, subió dentro de un barco, hubo una tormenta, las personas que estaban en el barco dijeron, nosotros sabemos que estamos en esta tormenta por tu culpa. Lo tiraron, ¿cierto? del barco. Se fue, ¿y qué es lo que sucedió después? Un pez, ¿cierto? Se lo tragó y estuvo dentro del pez durante tres días. Al tercer día, el pez lo vomitó, ¿cierto? Como dice la canción. Y dijo, bueno, ya, Dios, te voy a hacer caso. Y se fue a Nínive, fue a predicar probablemente el peor sermón que nadie ha predicado en toda la historia. Y toda la ciudad completa reciben el perdón de Dios. Por eso no es el fin de la historia. ¿Por qué? Porque Jonás se enojó con Dios, ¿se acuerdan? Al final de la historia. Es un final muy extraño. Se enoja con Dios. ¿Por qué estaba enojado con Dios? Porque desde la perspectiva de Jonás, ¿cierto? Los de Nínive no se merecían el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque eran sus enemigos. Y porque eran completamente diferentes, tenían otras costumbres, era otro tipo de gente. Entonces, cuando estaba pensando en esa historia, no pude dejar de pensar en nuestra iglesia y en nuestra ciudad. Mire, Dios nos dio tres años dentro del pez por el tiempo de COVID, el tiempo de pruebas, ¿cierto? Y Nínive es como nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque es fácil relacionarse con personas que son igual a uno, ¿cierto? Que tenemos las mismas creencias, que pensamos lo mismo respecto a todos, ¿cierto? Que caminamos el mismo camino, que tenemos las mismas costumbres, que tenemos la misma orientación sexual, que tenemos la misma forma de pensar, que pensamos políticamente igual. Eso es fácil. Eso es fácil. Y para nosotros sería muy fácil, igual que Jonás, simplemente caminar por ese otro lado, porque allá están los de Nínive, ¿cierto? Y no quiero relacionarme con ellos. Pero, ¿qué es lo que fue que aprendió Jonás dentro de esos tres días? Que tenía que obedecer a Dios. Que él tenía un llamado sobre su vida. Y que él tenía que obedecer a Dios. Y yo pienso que el llamado de Jonás es muy parecido al llamado nuestro. Nuestro Nínive es nuestra ciudad. Y nosotros tenemos un llamado a nuestra ciudad. Y nuestro enfoque no tiene que ser solamente en nuestra iglesia, estas cuatro paredes, con las personas con las cuales nosotros nos sentimos cómodos. Sino que nuestro llamado tiene que ser a salir a la ciudad, donde hay personas que son completamente diferentes a nosotros, y simplemente obedecer en entregar el mensaje de Cristo. Pero para eso, tenemos que incomodarnos. Porque lo más fácil es relacionarnos con personas que son iguales a nosotros, que piensan como nosotros, que votan como nosotros, que son de la misma raza, que son de la misma cultura, que tenemos los mismos estilos de vida, que tenemos la misma crianza, ¿cierto? Pero Dios nos está llamando a que nos sintamos un poco incómodos. Así como se están sintiendo ahora, ¿qué es lo que está pasando, Pastor? ¿Para dónde vamos, cierto? Estamos cambiando la dirección de esto. Nos está llamando a sentirnos un poco incómodos. No solamente por sentirnos incómodos, sino que nosotros tenemos que alcanzar a nuestra ciudad con el mensaje de Cristo. Si no, simplemente somos un club social. Y no existimos para eso. Nosotros tenemos un llamado. Tenemos la gran comisión, ¿cierto? Que tenemos que ir y hacer discípulos. Esa es nuestra misión, ese es nuestro llamado. Entonces, lo que yo quiero compartirle esto es que creo que nosotros no hemos vuelto buenos en aceptar a las personas. Y eso es perfecto, perfecto. Tenemos que aceptar a las personas. Y es bueno aceptar a las personas. Pero pienso que tenemos que dar un paso más allá. Que no es solamente aceptar a las personas, sino que es poder abrazar, acercarnos a las personas. Que son diferentes a nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros pensamos en Cristo. En cómo Cristo se relacionaba con las personas. Cuando Cristo estaba con los fariseos, ¿cierto? Era como una distancia. Pero las personas que eran las pecadoras, las que todo el mundo rechazaba, Cristo estaba al lado de ellos. Pienso en Pedro cuando lo negó tres veces, ¿cierto? Cristo simplemente lo aceptó o lo abrazó. La mujer que fue sorprendida en adulterio. Cristo, ¿qué fue lo que hizo? ¿Simplemente la aceptó o la abrazó? ¿Cierto? Cuando pensamos en el hijo pródigo, que es la imagen, ¿cierto? De Cristo. ¿Qué es lo que hizo? ¿Lo aceptó o lo abrazó? Porque hay una diferencia entre aceptar y abrazar. Aceptar es ya, bueno, si quieres venir, siéntate allá, siéntate allá al final. ¿Cierto? Eso es una cosa. Abrazar es diferente. Abrazar es como cuando el papá recibe al hijo pródigo, que le dice, ¿por qué te demoraste tanto? Te he estado esperando tanto tiempo. Ahora, yo sé que es complicado porque uno piensa en los pecados de las personas y uno piensa en el estilo de vida de las personas y uno piensa en que, ay, es que no me quiero relacionar con esta persona porque pensamos tan diferente políticamente que ni siquiera puedo tener una conversación con esta persona. Y dice, pero bueno, ¿cuál es nuestro llamado entonces como iglesia? ¿Es abrazar las personas que son iguales a nosotros o a amar a las personas como Cristo las amó? Les voy a contar una historia. No sé si esta la he contado o no, no lo recuerdo. A veces cuento tanta historia y me dice, pastor, esa la contó como tres veces. A veces pasa que hay una cantidad limitada de historias. Mientras más uno predica, más se le van acotando las historias. Pero esta historia es real y sucedió en esta iglesia. Vino a nuestra iglesia un, no sé si era matrimonio, no estoy seguro, pero una pareja homosexual vinieron a nuestra iglesia. Estuvieron aquí, no me acuerdo, hace como un mes, un mes y medio atrás. Yo no sabía que eran parejas, no lo sabía, pero vivían juntas. Tenía como 50 años más o menos. Y me reuní con ellas después del servicio en el Guest Lounge y estuvimos platicando. Y luego me contaron la orientación sexual que tenían y todo y que Dios las había llamado a poder acercarse a la iglesia y que Dios también les había dicho que tenían que dejar de tener la práctica sexual que estaban teniendo. Y yo me sorprendí porque, o sea, que se hayan sentido tan cómodas de poder simplemente contarme toda su historia. Yo me sentí sorprendido, pero también me sentí bien. Y yo les dije que bueno que están con nosotros, gracias por estar con nosotros, que participaran y todo, siéntanse libres de venir a nuestra iglesia y todo eso. Y luego cuando terminé de tener esa conversación, me sentí tan bien en mi corazón. Había algo en mi corazón que me decía, y no estaba seguro por qué me sentía tan bien. Por qué me sentía tan, sentía como un gozo en mi espíritu. Y no estaba seguro por qué sentía eso. Y luego entendí por qué. Estaba tan feliz de que estas personas se hubieran sentido suficientemente cómodos para entrar a nuestra iglesia. Me sentí tan bien de que esta pareja se hubiese sentido tan cómoda de poder tener esta conversación conmigo. Y me sentí tan bien porque no se estaban juzgados por estar en nuestra iglesia. Y me sentí tan bien porque sentí que el Espíritu de Cristo estaba en esta iglesia. Ahora, yo entiendo que hay montones de cosas que después we're going to have to deal with, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros nos equivocamos. Cuando vemos el pecado de la persona, nosotros pensamos que nuestro objetivo es cambiar a esa persona y que esa persona deje de pecar. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es no apuntar al pecado de la persona, sino que apuntar a la persona a Cristo. Y cuando esa persona se encuentra con Cristo, luego empieza a haber una transformación desde adentro hacia afuera y una transformación permanente. Porque cuando es al revés y empezamos por fuera, somos fariseos. Los sepulcros blanqueados, que por fuera se ven perfectos, pero por dentro están llenos de inmundicia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? No es que uno sea pecador y el otro no. La diferencia es que uno tiene a Cristo y el otro no tiene a Cristo. Porque ¿cuántos de ustedes ya no pecan? Oye, yo cuando me bauticé, me bauticé y salí del agua y nunca más pequé. No cometí ningún error más. ¿Cierto? Pues así funciona o no. No, sabemos que no es así. Sabemos que somos pecadores y necesitamos la gracia de Cristo. Lo mismo que es cierto con nosotros, es cierto con la persona que ente por esa puerta por primera vez. Es importante que tengamos esa mentalidad, que entendamos que esa es la mentalidad que Cristo tiene. Y esa es la dirección en la cual quiero que nosotros empecemos a pensar como iglesia, individualmente. Y uno dice, no, pero es que pastor, no quiero que nuestra iglesia cambie. No quiero que nuestra iglesia, quiero que sigamos siempre igual. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Porque si hacemos las cosas que siempre hemos hecho, nos vamos a alcanzar a las personas que no hemos alcanzado. Y la única forma de poder alcanzar a los que no estamos alcanzando es si comenzamos a hacer cosas que no estamos haciendo. Nuestra visión como iglesia es alcanzar a nuestra ciudad con la esperanza de Cristo. Nuestra misión es hacer discípulos que amen a Dios, que amen al prójimo y que sirvan al mundo. Y que no solamente aceptemos a las personas, sino que podamos genuinamente acercarnos a una persona que llegó por primera vez y simplemente estar tan felices de que estén acá. Porque queremos que se encuentren con Cristo. ¿Cierto? Entonces, yo digo, incluso diría esto. Incluso diría esto. Que ni siquiera tienes que creer para poder pertenecer. Ahora, uno dice, pero pastor, ya, too far. Too far. Pero piénsenlo, piénsen lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es lo mismo que Cristo decía con sus discípulos. Sus discípulos incluso, muchos no creían, muchos dudaban. Judas estaba ahí, ¿cierto? Sabemos la historia de Judas. Cristo sabía lo que Judas iba a hacer, ¿cierto? Y lo otro que creo que pensemos también es que está bien no estar bien. Que si no estamos bien, está bien. Pero no está bien seguir así. Pero que podamos nosotros presentarnos ante Dios tal cual como somos. El próximo domingo comenzamos una nueva serie que se llama Desenmascarados. Y vamos a estar hablando respecto a esto. Es que ya pareíamos con esto. No, no, estoy hablando del COVID por si acaso. Estoy hablando de que muchas veces venimos a la iglesia y sentimos que tenemos que ponernos como los actores cuando entran, ¿cierto? Actitud, ¿cierto? Entonces estamos a la iglesia, entonces entramos de otra forma. Yo digo, ante Dios estamos todos desnudos completamente. Dios nos ve hasta lo más profundo de nuestro ser. Y hay sanidad que se produce como resultado de realmente presentarnos tal cual como somos. Entonces, mientras vamos hacia esta visión y estamos hablando sobre cómo transformarnos en este tipo de iglesia, quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Quién nos va a llevar hasta ese punto? ¿Quién nos va a llevar hasta transformarnos en esta iglesia a la cual Cristo nos está llamando? Tenemos que entender que todos nosotros somos un vapor, ¿cierto? Que vamos pasando, vamos pasando, ¿cierto? Vamos pasando. 152 años. Son como 30, 35 pastores que pasaron por esta iglesia. Teniendo la mentalidad de que nosotros vamos pasando, que nos ayuda a nosotros a poder enfocarnos correctamente y entender que esta no es nuestra iglesia, sino que tenemos que comenzar a sembrar para la siguiente generación que viene. Lo que a mí me produce el mayor gozo no es la predicación, me encanta predicar. Lo que me produce el mayor gozo no son las estrategias, me encantan las estrategias, la visión y todas esas cosas me encantan. Pero lo que a mí más, más me gusta es cuando veo a la siguiente generación tomando su lugar. La siguiente generación tomando su lugar. Juan el Bautista, ¿cierto? Iba preparando el camino. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pensar en eso. Cuando pensamos en la visión, también pensar en los que vienen después. Que son bastantes en nuestra iglesia. También quiero agradecer a las personas que han estado aquí durante mucho tiempo. Y han estado ustedes abiertos a los cambios. Yo les agradezco eso. Les agradezco eso. Porque hay algo en el ADN de nuestra iglesia que ha sido así. Nuestra iglesia es una iglesia muy antigua. Pero no es una iglesia que está enfocada en el pasado. Una iglesia que está enfocada con los pies puestos en el presente, pero también mirando hacia el futuro. De otra forma no hubiese manera de que estuviésemos aquí en este momento. Entonces quiero agradecerles a los que llevan años aquí, desde que comenzó el servicio. Quiero darle las gracias también a las personas que han invertido su dinero. No solamente su tiempo, sino que su dinero en esta iglesia, en esta visión. Porque estamos preparando la siguiente generación. Y es lo que conmovió a los pastores anteriores. Pensar en lo que venía después, no solamente en su tiempo. Así que lo que quiero hacer ahora es terminar con esto. Quiero terminar con esto y vamos a seguir en lo que estamos haciendo. Mi papá siempre me contaba una historia de, siempre pienso, ya la conté o no, una historia de dos edificios grandes. Y esos edificios tenían un cable entre medio. Y una persona puso el cable y se empezó a reunir una multitud de gente. Y esa persona gritó y dijo, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo caminar de un lado del cable hasta el otro? Y todos, ¡yo! Y lo hizo, caminó de un lado hacia el otro. Y toda la gente, ¡ah, excelente! Después volvió a gritar, dijo, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo en una bicicleta ir de un lado del cable hasta el otro? Y todos, ¡yo! Y él se tomó la bicicleta y llegó hasta el otro lado. Y después dijo, ahora se había juntado mucha gente, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo no solamente ir de un lado hacia el otro en una bicicleta, sino que con un carro atrás y una persona adentro? Y todos, ¡yo! Y después él dice, ya, ¿quién se ofrece para ponerse en el carro? Silencio total, ¿cierto? Porque cuando nosotros hablamos, esto es una ilustración respecto a la fe. Porque muchas veces nosotros podemos creer lo que yo estoy diciendo. Decir, no, pastor, excelente, ¿cierto? Vamos para adelante, nos vamos a avanzar. Y pensar que eso es fe. Eso no es fe. Fe es meterse dentro de ese carro. Decir, yo. Y ponerse en el carro y creer, ¿cierto? Entonces, cuando hablo respecto a esto, yo quiero preguntarle a usted, a usted de corazón. ¿Usted está comprometido con esta iglesia? ¿Está comprometido con esta iglesia? No estoy diciendo que tiene que comprometerse con esta iglesia. Lo estoy desafiando que se haga la pregunta. Porque hay tres tipos de personas. Hay personas que dicen esa iglesia, otros que dicen esta iglesia, y otros que dicen mi iglesia. Esta iglesia es cuando la persona pasa por fuera. Ah, esa es la iglesia. Sí, yo ahí voy en Navidad y voy en Easter. Esa iglesia, ¿cierto? Otros pueden decir esta iglesia porque vienen todos los domingos. Entonces, están aquí, ¿cierto? Estos participan, ¿cierto? Etcétera. Pero cuando uno dice mi iglesia, there's ownership. Esta es mi iglesia. Lo bueno, lo malo, participo. Voy a los grupos de crecimiento. Sirvo en esta iglesia. Doy mis diezmos y mi ofrenda en esta iglesia. No tiene que ver con la cantidad ni con el tiempo, pero tiene que ver con que uno dice, este es mi lugar. Estoy cimentado aquí. Y de aquí no me voy. Esa es la pregunta que le quiero hacer a usted hoy día. Nuestra ofrenda de Navidad, ¿se acuerdan que estamos hablando de la ofrenda de Navidad? Fueron 28.975 dólares. Eso es lo que ustedes dieron. Y eso es una muestra, es una muestra de que hay muchas personas en nuestra iglesia que dicen, esta es mi iglesia. Ahora, el dinero es el dinero que Dios siempre ha provisto para nuestra iglesia. Eso no es nuestra preocupación. Pero esta es una señal de que hay muchas personas que dicen, yo quiero estar aquí. Esta es mi iglesia y yo me comprometo en este lugar. Entonces, lo que quiero hacer hoy día, mientras estamos cerrando, voy a pedir que usted puede cerrar sus ojos. Y sin nadie mirando a ningún lado, voy a decir algunas cosas y luego vamos a cerrar. Si podemos cerrar nuestros ojos un momento aquí. Y quiero hablarles un poco respecto a mi padre. Mi padre, mi papá, misionero en Chile. Durante muchos años todavía está en Chile como misionero. Y mi padre es un hombre de gran fe. Se llama Steve Phillips. Él está enfermo en este momento. Les he hablado un poco respecto a él. Tiene un problema en su cerebro. Tiene calcificaciones en los vasos sanguíneos de su cerebro. Y eso le está causando mucho problema. Pero mi papá ha sido un hombre de fe durante toda su vida. Y me recuerdo cuando yo era pequeño. Me acuerdo que fuimos en su carro. Y fuimos a un sitio. Fuimos a un terreno. Un sitio que estaba donde no había nada. Y mi papá me empezó a describir lo que él veía. Y me decía, mira hijo, acá yo veo un colegio. Aquí yo veo a los alumnos corriendo afuera. Acá yo veo a los profesores. Aquí yo veo oficinas. Y yo escuchaba a mi papá. Y escuchaba que mi papá hablaba con tanta certeza. Y con tanta convicción. Pero me parecía una locura. Porque yo no veía nada en ese momento. Hasta que dos años después. En ese lugar había un colegio cristiano. Y todo lo que mi papá había dicho. Se había cumplido. Luego de eso. Treinta años después. Mi papá había establecido ya diez colegios. En diferentes partes de Chile. Yo siempre he admirado el nivel de fe de mi padre. Siempre. Y quiero que usted pueda imaginarse conmigo lo que estoy viendo. Yo veo a la ciudad de Downey alcanzada por la esperanza de Cristo. La ciudad completa. Yo veo a Downey que no va a ser conocido por tener el McDonald's más antiguo. Ni por el programa espacial. Ni por los carpenters. Sino por ser una ciudad llena de la esperanza de Cristo. Y esta visión que tengo en mi corazón. No se trata de esta iglesia en particular. Sino que se trata de esta ciudad. Yo veo gente orando unos por otros en las calles. Haciendo estudios bíblicos. Colaborando entre iglesias. Y este sueño. Es un sueño generacional. Y no tiene que ver conmigo. No tiene que ver con nuestra iglesia. Sino con nuestra ciudad. Y es por eso que el año 2022 lo estoy llamando el año de la ciudad. Para que nosotros podamos comenzar a pensar en eso. Entonces con los ojos cerrados y nadie mirando para ninguna parte. Quiero personalizar esto un poco también. Porque quizá usted esté aquí en esta mañana. Y no tiene mucha esperanza para su futuro personal. Y el que yo le pida que usted tenga visión para la iglesia es demasiado. Y yo entiendo. Y yo entiendo porque han sido años difíciles. Y es por eso que mientras le estoy desafiando a que se comprometa con esta iglesia. Que esta sea su iglesia. También quiero reconocer que hay algunos aquí que simplemente están teniendo dificultad. Pensando más allá de hoy día mismo. Y tratar de pensar en que mañana va a ser mejor. Y es por eso que si usted está aquí en esta mañana y necesita que yo ore por usted. Por esto. Quiero que levante su mano y la baje. Yo voy a orar por usted. Amén. 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 Dios le bendiga. Dios le bendiga. Señor Jesús. Gracias te damos porque tú. Tú nunca nos desamparas. Tú siempre estás con nosotros. Y te doy gracias también porque. Porque sabemos que a pesar de que. Nos cuesta ver más allá de nuestra realidad en este momento. Que tenemos la esperanza eterna en Cristo Jesús. Yo quiero pedirte en esta mañana que las personas que levantaron sus manos. Que son una representación. De. De. A veces cuesta. Ver más allá. Yo creo que a estas personas tú les puedas. Dar. esperanza y una cuota extra de fe que solamente viene de ti oro que estas personas puedan sentir tu abrazo que puedan sentir de que tú estás con ellos soy Jesús damos gracias por esta iglesia damos gracias por la visión que nos has dado damos gracias porque tú nos llamas a ser reales agentes de cambio en transformar las vidas de las personas solamente lo podemos hacer a través de ti señor pero nos disponemos en tus manos para poder no solamente aceptar sino abrazar a las personas que son diferentes a nosotros sabiendo que eres tú y solamente tú el que hace los cambios oro que nos ayuda es a poder entender que nuestra labor no es juzgar esa es tu labor que nuestra labor es amar así como tú nos amaste oramos esto si necesitamos las gracias en el nombre de Jesús amén gracias gracias Gracias.